Descubre las 5 mejores colonias para mujer, Woman's Secret es la número 1. Tengo que decir que me encantó el Parfum Saphir, Perfect Woman. Este perfume es perfecto para las mujeres que quieren oler frescas y sofisticadas. La duración del aroma es excepcional, y no necesito volver a aplicarlo nuevamente durante todo el día. La botella de 200 ml es simplemente lujosa y elegante, lo que me hace sentir aún más especial al usarlo. Es una mezcla fresca de notas florales, y afrutadas que lo hacen perfecto para cualquier ocasión. Recomiendo encarecidamente este perfume a cualquier mujer que busque una fragancia de lujo a un precio asequible. El Body Mist de Victoria's Secret en el aroma Velvet Petal es mi favorito. Huelo tan bien que siempre recibo cumplidos cuando lo uso. La fragancia es floral con una mezcla de vainilla, lo que la hace dulce pero no abrumadora. Además, el spray corporal es ligero y no pegajoso, por lo que es fácil de aplicar y no deja manchas en la ropa. Después de usarlo, mi piel también se siente suave y con un resplandor sutil. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier mujer que busque una fragancia fresca, y femenina para su rutina diaria de belleza. He probado el Women's Secret Eau My Secret Perfumes de Mujer Eau de Toilette 200ml y debo decir que me ha encantado. La fragancia es muy femenina, con un delicado aroma floral y un toque oriental que la hace única. El vaporizador es muy práctico y fácil de usar. Además, lo mejor de todo es que la duración de la fragancia es excelente. Absolutamente recomendado para cualquier mujer que quiera sentirse fresca y femenina durante todo el día. Un excelente regalo para cualquier ocasión. Hace poco compré el Parfum Saphir Elegance, y debo decir que me fascinó. Tiene una fragancia muy elegante y duradera, que me hace sentir muy segura de mí misma todo el día. Además, es muy cómodo de usar gracias a su vaporizador, lo que permite que tenga un control total de su aplicación. Definitivamente lo recomiendo para mujeres que buscan un perfume de calidad y sofisticado. Estoy encantada con Halloween Bluedrop, el Eau de Toilette para mujeres. La fragancia amaderada es increíblemente fresca y seductora. El vaporizador hace que sea fácil de aplicar, y la botella de 50 ml es perfecta para llevar en mi bolso. La fragancia dura todo el día y he recibido muchos elogios por ella. Es el perfume perfecto para cualquier ocasión, ya sea una noche elegante o una tarde casual en el parque con amigos. Sin duda, lo recomendaría a cualquiera que quiera sentirse sexy y segura de sí misma. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.